Mi nombre es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida de One Direction. Mi nombre es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. Mi nombre es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. Mi nombre es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. La historia de mi vida es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. La historia de mi vida es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. La historia de mi vida es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. La historia de mi vida es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. La historia de mi vida es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. La historia de mi vida es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. la historia de mi vida es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. La historia de mi vida es David Varela, voy a cantar la historia de mi vida. Gracias.